Continuando con la información regional, le comento que el mercado municipal Domingo Arenas se convierte en una zona de concentración de pólvora, debido a que toreros provenientes de lugares como Huejotzingo y la misma capital poblana tratan de instalarse en la central de abasto. Asegura esto un grupo reducido de comerciantes y Aurelia Navarro tiene las declaraciones. El mercado municipal Domingo Arenas se convierte en una zona de concentración de pólvora, debido a que toreros provenientes de lugares como Huejotzingo y la misma capital poblana tratan de instalarse en la central de abasto, asegura un grupo reducido de comerciantes. Por ello, Miguel Ángel Juárez, administrador del mercado, dijo que se realizarán diferentes operativos sorpresa para descartar la concentración de vendedores de pólvora de Huejotzingo, Puebla, Oaxaca, Tlaxcala y Veracruz, sobre todo los martes de Tianguis, día en que la invasión del comercio informal incrementa para vender artículos de temporada. Será así que en esta semana se iniciará una revisión de puestos, para sorprender a quienes están vendiendo explosivos. Como primera medida, se amonestará al vendedor o usufractuario. En el caso de reincidencia, el producto será decomisado por la Subdirección de Protección Civil Municipal, a cargo de Óscar Morales Lascano, quien al final determinará la inmovilización del puesto por dos días. Informo para Noticieros Puntual, Aurelia Navarro Niño.